Bien, entonces vamos a recordar lo que vendría a ser la multiplicación de una cifra. Cuando hacemos la multiplicación, chicos, como ya saben, ¿no? Empezamos por la unidad, ¿no es cierto? Quiere decir, este número de abajo va a empezar a multiplicar, este número de abajo, el 3, va a multiplicar con los tres números de acá. ¿Pero en qué orden? Primero la unidad, luego la decena y luego la centena, ¿ya? Observando ahí en la pantalla para que luego no estén perdidos, ¿ya chicos? Observando ahí. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es, va a empezar por la unidad. Quiere decir que el 3 con el 2. Multiplico. 3 por 2, ¿cuánto es? 3 por 2, chicos. 6, muy bien. 6, 6, 6. Ya está. Como no lleva nada, como no lleva nada, simplemente coloco 6, ¿no es cierto? Ahora, este de acá, este 3 va a multiplicar con la decena, que vendría a ser 6. Ahora va a ser 3 por 6. ¿Cuánto es 3 por 6? 8, 18. Coloco el 8 y llevo 1. 1, muy bien. Coloco el 8 y llevo 1. Ahí está el 1 que estoy llevando. Acá está arriba, ¿no? A ver, vamos a ver. Voy a pasar acá, ahí ya, el 1. 18, ¿no es cierto? Voy a pasarme a la centena ahora. Ahora va a ser con el 4, ¿no es cierto? ¿Cuánto es 3 por 4? 12. 12, 12, 12, 12, ya, muy bien. 12 más 1, 13. 13, 13, 13, 13. Ya está. ¿Cómo es la última cifra? Coloco todo completo y abajo, ¿no? Ese, muy bien, chicos. Vamos ahora con una más. A ver, vamos a realizar esta de acá. Esta de acá. Ya. Ya está. Empiezo con el 4, ¿no? 4 por 8, ¿no es cierto? El número que está abajo va. El número que está abajo lo va a multiplicar por arriba. 8 por 4, 32. Coloco 2, llevo. 3. 3. 3. Ya está. Vamos. 4 por 2. 8. Más 3. 11. Coloco 1, llevo. 1. 1. 1. Muy bien. Coloco 1, llevo. Ahora, 4 por 4. 16. Más 1. 10. 17. 17. Muy bien. 7. 7, llevo. 7. 1. 1. Muy bien. Y 4 por 1. 4. Más 1. 5. Muy bien, chicos. Entonces, eso ha sido fácil, ¿no? Estamos ahí recordando nomás un poquito de lo que es la multiplicación de una cifra, ¿ya? Vamos a resolver ahora lo que vendría a ser nuestros ejercicios, ¿ya? Del libro. A ver, aquí vamos a trabajar con lo que vendrían a ser los tres primeros ejercicios del libro, ¿ya? Estamos trabajando lo que es multiplicación, ¿ya? Chicos, empezamos entonces. Empezamos siempre por la unidad, ¿no es cierto? Primero voy a... Este número, el tres va a multiplicar con estos tres que están acá arriba, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. El tres primero trabaja, chicos, ¿ya? El tres. En este caso, el tres. Empiezo tres por cinco. 15. 15. 15, mis 15. Lleva uno. A ver, un ratito. Lleva uno. A ver, un ratito. Lleva uno. Lleva uno. Lleva uno. Ya está. 15. Llevo uno, ¿no? Llevo uno. Muy bien. Ahí está el uno que estoy llevando, ¿ya? Ahora, tres por tres, chicos. Nueve. Más uno. Nueve. Diez, diez. Diez. O loco cero, ¿no es cierto? Muy bien. Llevo uno. Llevo uno. Muy bien, llevo uno. Ya está. Vamos con el siguiente. Tres por dos, ¿no es cierto? Seis. Más uno. Seis. Siete. Muy bien. Más uno, siete. Muy bien. Ya está. Ya trabajé con lo que era el tres. Ahora vamos con lo que era el cuatro, ¿no es cierto? A ver, le voy a colocar otro colorcito para que lo puedan ubicar, ¿ya? Cuatro. De color azul, ¿ya? Ahora, cuatro por cinco. Siempre dejando un espacio cuando voy a ubicar, ¿ya? Cuatro por cinco. Veinte. Veinte. Muy bien. Veinte. Veinte. Coloco el cero, ¿no? Y llevas dos. Y llevo dos. ¿Cierto? Acá al costadito voy a poner lo que estoy llevando, ¿ya? De color azul. Porque el del cuatro es de color azul, ¿ya? Llevo dos. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente. Cuatro por tres. Doce. Doce. Y ahí más dos, ¿qué llevo? Catorce. 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 Muy bien. Coloco cuatro. Y ahora ya no llevo dos. ¿Cuánto llevo? Uno. Uno. Muy bien. Uno. Acá voy a colocar el uno. Ya está. Llevo uno. Vamos con el siguiente. Cuatro por dos. Ocho. 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 Ocho más uno, ¿qué llevo? Nueve. 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 Ya. Nueve. Nueve. Ya está. Muy bien, chicos. Vamos con el siguiente. Le voy a poner de color verde ahora. ¿Ya? Verde. Voy a borrar esto que estoy llevando para poder ubicarnos, ¿ya? Voy a borrar esto que estoy llevando porque ya tengo mi respuesta, ¿no? Ahora vamos de color verde. Chicos, acá vamos a ir dejando otro espacio más porque ahora vamos a trabajar con el uno. ¿Ya? Muy bien. Ahora empezamos, pues. Empezamos a trabajar. Uno. Todo número multiplicado por uno es el mismo número, ¿no es cierto, chicos? ¿Uno por cinco? Cinco. 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 Ya está. ¿Uno por tres? Tres. Tres. Ya está. Y dos. 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 Ajá. ¿Y uno por dos? Dos. 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 Tres. 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 Ya está, chicos. Una vez que ya hemos, hemos, este, hemos trabajado esos números, ¿no? Los tres. Con los tres números cada uno lo hemos ido multiplicando. Ahora lo que yo voy a hacer es voy a sumar, ¿no, chicos? Voy a sumar, pongo mi línea, lo voy a cambiar, ya está. Y ahora lo que voy a hacer es voy a sumar. Creo que alguien estaba levantando la mano, chicos. Chicos, ¿tienen alguna duda hasta ahí? Dígame. No, mis. ¿Todo claro? No, mis. No, mis. No, mis. Sí. Ya, muy bien. Ahora simplemente lo que hacemos es sumar. Le voy a poner de color negro para sumar. Cinco. Lo bajamos. El cinco baja, ¿no? El cinco baja. Cinco. Cinco. Ahora, en la parte de acá, ¿qué iría? Cero. El cero bajo. Cero. 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 Cero, muy bien. Estoy sumando nomás. Ahora, siete más cuatro. Once, ¿no? Once. Once más cinco. Dieciséis. Muy bien. Dieciséis. Coloco el seis, llevo. Uno. Uno. Ahí lo voy a poner el uno que estoy llevando, ¿ya? Ya está. Ahora, uno más nueve. Diez. Diez. Más tres. Trece. 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 Llevo. Uno. Uno. Muy bien. Llevo uno. Ahora, uno más dos. Tres. Tres. Ya está. A ver, algún voluntario que quiera leer ese número. A ver, ¿cómo se leería, chicos? Trece. 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 Seiscientos cinco. Muy bien. Trece. 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 Seiscientos cinco. ¿No es cierto? Muy bien, chicos. Cada tres espacios, cada tres números, se omite un espacio, ¿no es cierto? Y ese espacio significa mil. ¿No es cierto, chicos? En este caso. entonces sería treinta y tres mil seiscientos cinco ya está muy bien chicos vamos con el siguiente ya ya está vamos con el siguiente ahora el seis empezamos con el seis igual de color rojo le vamos a poner rojo ya está seis por ocho ¿cuánto es seis por ocho? cuarenta y ocho cuarenta y ocho cuarenta y ocho pongo el ocho llevo cuatro 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 ahora seis por cuatro veinti veinti veinticuatro muy bien veinticuatro más cuatro que llevo veintiocho veintiocho veinticuatro muy bien veinticuatro coloco el ocho llevo dos ¿no? dos muy bien ahora vamos con el seis por tres seis por tres chicos veinticuatro veinticuatro dieciocho veinticuatro veinticuatro muy bien y dieciocho más dos más dos veinte veinticuatro veinticuatro muy bien aquí coloco el veinte ¿no? ya está ahora voy a borrar estos que ya llevé y ahora vamos a trabajar con el cinco lo voy a poner igual de color azul para diferenciarlo cinco por ocho ahora chicos empezamos con el cinco cinco por ocho cuarenta 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 no es cierto cuarenta cuarenta cero llevo cuarenta uno cuatro 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 muy bien llevo cuatro ya está pongo cero llevo cuatro ya está ahora vamos cinco por cuatro veinte 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 cuatro 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 coloco cuatro abajo llevo llevo dos 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 ya está ahora cinco por tres quince 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 más dos diecisiete diecisiete muy bien diecisiete ahí está muy bien muy bien vamos ahora a borrar esto ¿no? porque ahora nos vamos con la número dos mil setecientos cuarenta mil setecientos cuarenta vamos con el número dos ¿alguien tiene alguna duda? no 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 ya ya muy ya muy bien aquí nos hemos olvidado el espacito ¿no? y ahora vamos a hacer dos espacios uno y dos ¿no? ya está ahora vamos a trabajar chicos con lo que vendría a ser el dos dos el dos ya rápidamente el dos dos por ocho dieciséis dieciséis coloco seis llevo uno ¿no? llevo uno dos por cuatro dos por cuatro ocho 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 más uno que llevo nueve 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 no se olviden del que llevamos ¿ah? nueve muy bien dos por tres seis ya está ya está chicos ahora solamente que nos falta sumar ¿no? sumar pongo mi línea muy bien pongo mi línea ocho lo bajamos ajá y acá vamos a sumar ya está el ocho bajamos como dice su compañera muy bien el ocho bajamos el ocho el otro ocho también baja el otro ocho también bajamos muy bien bajamos ¿de ahí? diez 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 ¿no es cierto? cuatro más seis diez diez coloco cero llevo uno ¿no? llevo el uno acá lo voy a poner el uno que estoy llevando mis hay diecinueve diecinueve mis ahí está uno uno más dos tres 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 más siete diez diez más nueve diecinueve ocho diecinueve diez más nueve diecinueve ya llevo uno y ahí es siete ocho 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 chicos seis más uno siete más el otro uno ocho ya está ¿cómo se llama ese número? ¿cómo se lee? ocho ocho ochenta y ocho ochenta y ocho ochenta y nueve mil ochenta y nueve mil ochenta y ocho ajá muy bien vamos con el último vamos con el último chicos y luego ustedes van a realizarlo solo los tres ¿ya? los tres que siguen bien vamos con el último a ver trabajamos ahí tres el tres empieza a multiplicar a todos los que están arriba empezamos con la unidad tres por siete veinti veintiuno veintiuno coloco el uno llevo dos llevo dos muy bien tres por cero tres doce cero cero no y el dos que está arriba cero más dos 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 ajá no se confundan tres por cero dos cero no más el dos que llevo cero más dos dos tres por cinco quince quince muy bien eso lo coloco bien ahí y también lo que está haciendo lo tenemos que copiar si claro pues tienen que resolverlo no me van a poner solamente el resultado final no tiene que ser completo ya resolverlo completo vamos el siguiente ahora vamos con el cuatro con el cuatro muy bien con el cuatro le vamos a poner de color azul el cuatro y vamos a dejar un espacio primero el espacio ya está y vamos a trabajar cuatro por siete veintiocho veintiocho muy bien coloco ocho llevo dos dos llevo dos ya está cuatro por cero dos ajá claro cero y cero más dos 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 muy bien el siguiente cuatro por cinco veinte veinte eso sí lo completo veinte veinte muy bien veinte ya está chicos ahora vamos con el uno ya chicos el uno todo un número multiplicado por uno es el mismo número ¿no es cierto? el mismo número a ver vamos a ponerle la línea respectiva que tenemos que dejar los espacios uno dos ahora vamos a trabajar uno por siete 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 muy bien siete uno por cero 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 maestra ahora ahora ¿qué hacemos? sum sum muy bien bajamos el uno sumamos muy bien bajamos el uno mis acá le voy a poner ya bajamos el uno me llené el uno nomás ya bajamos el uno diez diez y diez bajamos bajamos el cero ocho más dos y llevo uno diez dejamos cero y llevamos uno muy bien pongo cero abajo y llevo uno cierto llevo uno lo segundo es quince ahí le voy a poner el que llevo vamos chicos el siguiente a ver en la en la centena quince mis uno más seis quince quince uno más cinco seis seis más dos quince quince doce doce mis fíjense quince quince uno más quince uno más cinco seis seis más dos ocho ocho más siete quince 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 ahí es llevo aquí llevo uno ¿no? aquí ¿cuánto es? uno más uno y se baja el dos dos muy bien dos 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 y en el siguiente dos más cinco siete siete mis siete muy bien y ahí ahí terminamos chicos los ejercicios de la multiplicación ¿ya? ¿cómo se lee este número? setenta y dos mil setenta y dos mil quinientos setenta y dos mil quinientos dos mil quinientos uno dos mil quinientos uno dos 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 ochocientos por cuatro ¿cuánto sería? tres mil dos cientos ya está lo mismo en el siguiente chicos en el ejercicio ve dice una caja de leche tiene doce tarros ahora en nueve mil cajas ¿cuántos tarros hay? igual lo mismo vamos a multiplicar multiplicamos este nueve mil por doce doce muy bien ¿ves? escribimos el ejercicio para resolverlo si si desean chicos le escriben el ejercicio o si no solamente ponen la letra a ciento ocho mil ya vamos a vamos a este poner acá el ejercicio ve nueve mil lo vamos a copiar eso en nuestro cuaderno si en su cuaderno porque en el libro no hay espacio chicos en su cuaderno ya nueve mil por doce acá lo voy a poner ciento ocho por doce tenemos que copiar este toda la o solo el procedimiento el procedimiento chicos chicos ¡Gracias!